A veces siento que a mí no me quedan fuerzas Para seguir tomando mi cruz cada día Le estoy pidiendo a Dios que envía un sirineo Me ayude con la cruz, siento no puedo más No te pido que me quites la cruz Ni te pido me la ponga más liviana Solo te pido un poco más de poder Me ayudes con la cruz, siento no puedo más No te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía un sirineo Que me ayude a cargar esta cruz No te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía tu poder Nuevas fuerzas para poder seguir A veces siento como que no puedo más Y deseo caer en profundos sueños Despertar en un mundo diferente Donde reine la paz y la felicidad Esta copa que me ha tocado tomar Como quisiera la paz de tu de mí Pero no quiero si haga mi voluntad Si no va tuya Dios Como lo quieras tú Yo no te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía un sirineo Que me ayude a cargar esta cruz No te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía tu poder Nuevas fuerzas para poder seguir Yo no te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía un sirineo Que me ayude a cargar esta cruz No te pido que me quites la cruz Que cada día tengo yo que tomar Solo te pido Dios envía tu poder Nuevas fuerzas para poder seguir Yo no te pido Yo no te pido que me quites la cruz Yo no te pido que me quites la cruz Dame un poco más de poder ¡No te pide! ¡No te pide!